Este temazo hoy lo traemos para toda la banda de Tonuka, se llama Déjame en Paz Guñequitas del Guapa, Chicos Locos Dado y el famoso Chex, Las Pequeñas Son, Chiquita Eséforo, Déjame en Paz Bella Luz Dado Tonuka, toda la banda de alto nivel, La actitud solidara, Kawachi, El Copado, toda la banda pedorra Ven querido sucio chino Jairo, mete pum, Tonuka, que me puedes amar Déjala, el famoso Terceiro, Chex Villaluz son de loca, Un salo bien perrón, así bien pinche motivado Para todos los borros de maya, El famoso Barrio, La Pequeña Mari, y Sopo de Edgar Ya llegó la organización de Inacio Carrillo, El famoso Frijolito Fix, La Famosa Cheri, La Tremenda Belín, de este MTP Quiero que te vayas, déjame en Paz Yo bailo conmigo, yo he hecho el saldo Terceiro, Mari, Perro Chamazos, Luqui, Sal La Cuelpa, Pachuca, Sinacante, Paz Porque ya llegó la banda de alto nivel Pequeños callejados, de indecisa, Cerebro, Peña, Toño, Pikachu Quiero que te vayas, solo quiero que me dejes usar Decirle que hay una enano, con una rosa en la mano Mi amor, tu no te vayas, solo quiero que me dejes Esa noche, lo que dice el esclavo, quiero que me dejes Ponte la banda de Toluca, es tu segunda casa, aquí te damos la bienvenida Cuanta maldita escadrón de la muerte, ni le sesiona de dos, a dos de Checa Selena de Beluque, Pelón, El Talla De Menos y el Sandías con el sello de la casa De Menos y el Sandías con el sello de la casa De Menos y el Seussur y el Seussur y el Seussur con Stellación 82 Aquí una vez das Todos mis carnales morros guapas Apoyando la revelación Cuatro Vox en chitar el Jimmy La niña de los ojos bonitos Fue Callejeros de la Nueva El Checa 9 11 Sello Perón Aurel Reyes Ángeles FK locos, toda la banda de alto nivel Ay, 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 ay Y pensé lo que hay una rosa, y a cada vez te lo decías Ay, ni yo seré la más hermosa ¿Por qué no somos? Pocos pero sí bien locos Robados, San Isidro City ¿Qué onda loca? Matos locos y la decía chicos locos Grigado y el famoso chino ¿Qué me fue? Me llegué San Luis Rebeca y el tercer Siempre mi celo Desde la tierra De alto nivel, la tierra machetera San Isidro City Pequeños cerebros Poquetos bonsai, cluba y loco enmigo Poquetos bonsai, chicos alucin El MK41, la fea Indeciso al final La banda reveladora Quiero que te vayas Marican y esas son chicas MDC La hermosa Jazz Caparrita, Chibi, Chica, Alexa, Bella, Lupe Lady B Tú no lo mereces Pequeña Dyke, Mayden La bellísima Carlita Lo que me dé Todo la banda de Pobla Label Cabilla, Milen SL1 Urián Reyes Quiero que te va El Master Ron de Pobla Si le vengo a apoyar El de San Miguel, el Molo Ya es mejor vivir aquí El Peque Hoy en su cumpleaños, felicidades Capirreta, Luis Salomando No te vayas Solo quiero que me dejes El Pequeña La Pequeña Yoba Evelyn La niña de la barça Cuantizada Cuando la mandas a Piros Pecho de la Pobla Para siempre y para siempre Argollosos los guías Y Parque Hemos demostrado Que en tan poco tiempo han subido Hemos sido los mejores De estas publicidades de Tismar Aldo y el Pimpón A la ser Teddy Per Parque la grandeza Es el club baila conmigo Oriol Reyes Gracias Gracias Y el Pulque Gracias Yo vengo a reportar que Oriol Reyes Está con mi banda de niños Buscando amor Es Scooby y el Pancho Chabeles Y la cueva de la Ocho Estompi y chamacos Luque Sarr Caluca Sega Mal Sonido con inspiración El Perro Pudeza Guau, guau Barro Chema Ya Solo el Ponza El famoso Era la pequeña María Y su amor es larga Hoy y siempre Llegué Las mejores De saludos De locas Chicos locos De locas Y el tercer De locos Saben Todo costaño El chue Para beso Pro Ay, güey Pinche Telefonote Y hasta el cielo Que yo no hizo En la tierra se deshizo Y decía Vaya Blanco, loca, villanos, fudo Quiero que me dejes Vente el famoso hotel Selec Chata, landa, loca Y así 100% Dio Reyes Solo me dejes Vaya Solo quiero que me dejes Solo quiero que me dejes La música ya se parte Dio Reyes Porque aún la compres Las cumbres a otro nivel Tú eres mi mala suerte Desde que te hizo La banda loca Muy locas Borros guapa Banda HL Princesitas Texel Parcan y se suena Con una matada Callejeras de la noche Morrida Chiqui Quiero que el mar Chiqui Como siempre contigo Uriel Actitud sonidora Niña 5 o 4 Pequeños tanques Seguen nuestro mar Para nuestro padrino De guapos de guapos De infiales de infiales Uriel Reyes Y si Así dice el saludo Cuálguense Con un Oriel Reyes Déjame en paz Gracias El parque Y con su sancho Te lo mando Adiós Chiqui Quiero que me dejes Almoloya de Juárez Es mejor Miquelita el parque Y con su sancho No lo merece Don Lucas Pobla Organización de 47 cabarras Su pequeño llame Que me dejes Cállate su blanquita Jazz Club Baila conmigo Jazz Sonido de la María Reyes Pantosmos de la 28 Malditos niños pobres Hecho muy Angelitos Uriel Reyes Sonido Constelación 82 Suscríbete ¡Grrr!